No me puedo oír, Ciro. Y no me puedo oír porque el gobierno de Guanajuato nos confirmó que una parte del Museo de las Momias va a ser renovado y a través de programas especializados de inteligencia artificial, de las 117 momias con las que cuenta el museo, unas 15 serán representadas así. ¿Te acuerdas de las imágenes que vimos de Trump? Sí, sí, sí. Bueno, ahora veremos imágenes así, pero en el Museo de Guanajuato. Híjoles. Por ejemplo, así habría sido el aspecto de Remigio Leroy, la primera momia descubierta y cuyo año data de 1865. ¿Pero en qué se basaron para esto? En algunas de sus características. Ahí tenemos a Tranquilina Ramírez, alias La Bruja. Reconocieron algunas de sus características principales, como la época en la que vivieron, lugar y año en el que fallecieron y sus rasgos visibles para poder hacer estas recreaciones. Imagínate. Por ejemplo, las que estamos viendo ahorita en pantalla también son las momias más populares del museo. Ahí está la famosa Carmen. Dulce. Ella es dulce. El antes y el ahora, lo que vamos a ver por lo menos a partir de octubre. Son momias que datan del siglo XIX y el siglo XX. Y va a ser una exposición, nos dijeron, una exposición que llegará para quedarse permanente a partir de octubre que nos va a permitir conocer cómo pudieron verse estas momias en vida. ¿Te gusta? Sí, está atractivo. Tendremos que ir a Guanajuato. Gracias. Gracias a ti, Ciro.